San Francisco de Asís Vimos que hay un santo que es paradigmático, es un paradigma que cumple varios modelos de formación, ese santo es San Francisco de Asís Tenía un atributo especial para entender todo lo que era la naturaleza y tenía un atributo especial para amar a los pobres y para ayudar a los pobres Cuando va a fundar su orden Francisco de Asís reúne a 12 compañeros, hacen un viaje a pie desde Asís al norte de Italia Hacia Roma y el convencimiento de ellos es que deben tener la humildad, la sencillez, la pobreza de Jesucristo Y ser consecuentes con todo lo que plantea Jesucristo Aquí no podemos permitir que alguien diga que quiere ser un bandido, o que quiere ser una bandida, o que quiere ser un perdido Eso no lo podemos permitir ¿En qué consiste ser un hombre bueno? Hombre bueno no es necesariamente hombre santo Hombre bueno no es necesariamente hombre santo